Expo Eventos 2011 Turismo Visión Argentina se encuentra en Expo Eventos 2011. Estamos con Alexis Simunovic, Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Cruz. Contanos qué es lo que ofrece la Provincia de Santa Cruz para lo que es la organización de eventos. Bueno, de a poco Santa Cruz se va metiendo en este segmento que es muy importante. En nuestro caso principalmente Escalafate, la principal ciudad que está recibiendo ya año tras año segmentos de este tipo. Hubo mucho turismo de convenciones, más bien pequeñas. Nosotros todavía no tenemos un gran centro de convenciones, pero sí mucha hotelería que se fue adaptando. Entonces tenemos hoteles de 5 estrellas, 4 estrellas que ya tienen su propio centro de convenciones. Así que hasta 300 o 500 personas tranquilamente podemos realizar eventos. Así que a partir de ahí se empezó a hacer como un observatorio para estudiar un poco más el segmento, ver qué necesidades había que cubrir, en qué podíamos potenciarnos. Y bueno, yo creo que ya tenemos un catálogo con la oferta que tenemos, se va creciendo año tras año. Y para nosotros donde tenemos una baja temporada invernal, sobre todo porque a partir de, yo diría, después de Semana Santa hasta septiembre, octubre, que comienza otra vez la temporada, tenemos mucha hotelería ociosa y este tipo de actividades como el turismo de convenciones que se mueve en diferentes épocas del año es ideal justamente para combatir la estacionalidad. Así que por eso estamos acá, presentes en este evento un poco para consolidar este producto. Otro de los destinos atractivos de Santa Cruz es Río Gallegos. Sí, Río Gallegos es otro lugar que es netamente, digamos, de empresarios, hay mucho movimiento minero, petrolero y esto hace que también ellos hagan sus propias convenciones, reuniones. Así que esta actividad está creciendo muchísimo. Y el otro que se va posicionando de a poquito es el Chaltén, que también comienza a tener hotelería con servicios para atender este tipo de actividad. Por supuesto, ahí ya más pequeño, el Chaltén está teniendo toda esta conversión de pueblo andino que está orientado solamente al trekking y a la montaña y hoy es más convencional, tenés para hacer actividades convencionales en el lago Viedma, en el lago del desierto. Y bueno, por supuesto, hotelería, acorde, también cuatro estrellas para dar servicios de esta índole. Así que vamos de a poquito consolidándonos. Y otros lugares que también comienzan a, por lo menos, estar atentos de este tipo de reunión, de turismo, de reuniones, y comienzan a ver de invertir en algún lugar que pueda albergar a una gran convención o una convención media, pero que esto genera indudablemente movimiento en el pueblo. Bueno, a pesar de los problemas que causaron las cenizas en este año, a estos destinos les siguió yendo muy bien en lo que es organización de eventos. Sí, por supuesto. Tuvimos, como es sabido, cancelaciones lógicas, producto no por las cenizas en sí, porque no hemos tenido, pero a raíz de las cancelaciones o reprogramaciones de vuelo, esto se sintió muchísimo, sobre todo junio, julio. Pero bueno, vemos que en agosto comienza un poquito de a poco a mejorar y ya con muy buenas proyecciones para septiembre, octubre. Y bueno, las cancelaciones, reitero, es un poco también esto de la información que salió de las cenizas en Patagonia, mucha gente involucra toda la Patagonia y no sabe esto, que ciertos lugares, como puede ser Calafate, Ushuaia, es que muchos lugares no han tenido cenizas tan operables normalmente, como venían haciéndolo. Pero bueno, somos muy aerodependientes también, en Calafate, principalmente, Río Gallegos, Ushuaia, todos estos lugares, al ser tan latitudes tan al sur, más del 60% del turismo que recibimos es en aéreo. Entonces, al haber alteraciones, cancelaciones o reprogramaciones, eso hizo que hubieran algunas postergaciones y cancelaciones, pero por lo menos con las últimas reuniones que hemos tenido con Aerolíneas Argentinas, a partir de septiembre ya veríamos prácticamente normalizado la operatoria. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Turismo de Visión Argentina es del stand de la provincia de Santa Cruz en Expo Eventos 2011. Turismo de Visión Argentina está en Expo Eventos 2011. Estamos con Valeria Méndez, de la Secretaría de Turismo de Mar del Plata. Montanios, ¿qué ofrece Mar del Plata para la realización de eventos? Bueno, Mar del Plata ya está muy posicionada como sede de grandes acontecimientos, de grandes eventos. Hoy tenemos una infraestructura de cuatro hoteles cinco estrellas, realmente con una gran capacidad, más de mil metros cuadrados en salones, una gastronomía de excelencia, y decimos más de 55.000 plazas hoteleras en la ciudad de Mar del Plata, y 300.000 plazas extrahoteleras. Por lo tanto, Mar del Plata es una ciudad con mucha infraestructura, con muchos servicios y con muchas posibilidades de grandes eventos, de índole deportivo, cultural. Tenemos un parque de deportes donde ahora vamos a tener el Preolímpico de Básquet. Hace dos años atrás tuvimos la final de la Copa Davis en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, también desde lo cultural tenemos el próximo Congreso Iberoamericano de Cultura en la ciudad de Mar del Plata, el 15 de septiembre. Así que con mucho trabajo, con muchas posibilidades de seguir apostando a una ciudad de 12 meses como nos hemos posicionado estos últimos años, y de grandes eventos como hemos logrado conseguir estos últimos tres años. Algo que beneficie Mar del Plata es la cercanía que tiene con la capital federal, ¿no? Sin duda. Estamos a través de la Autovía 2 en cuatro horas, desde la ciudad de Buenos Aires, también con el aeropuerto, próxima terminal de cruceros que vamos a tener en la ciudad de Mar del Plata. Por lo tanto, todas las vías posibles para acceder a nuestra ciudad, con una gran capacidad también, una nueva terminal de ómnibus, la ferroautomotora, con el tren que se inauguró hace muy poco. Así que Mar del Plata es una ciudad muy accesible, con mucha infraestructura, servicios, historia, cultura, deportes, y un gran adánico de posibilidades recreativas. Además de la infraestructura para los eventos, aquellos que asisten a estos eventos, ¿de qué otras atracciones pueden disfrutar en Mar del Plata? Por eso, como te decía anteriormente, es una ciudad con historia, cultura, tenemos grandes museos, mucha historia, nació Astor Piazzola, murió Alfonsina Storni, tenemos Castañino, que disfrutó de Mar del Plata muchos años, con muchas muestras. Mar del Plata ofrece, más allá del mar, de ser una ciudad balnearia, en algunos meses del año. Mar del Plata tiene sierra, 40 minutos del mar. Mar del Plata tiene turismo rural. Mar del Plata permite gozar de atractivos diferenciadores, como puede ser también el turismo de aventura. Mar del Plata ofrece diferentes alternativas recreativas, de tener casinos, de tener bingos, de tener espectáculos durante todo el año, nacionales y locales, por supuesto. Así que Mar del Plata ofrece mucho más que el mar, ofrece muchos servicios. Y como te decía, la gastronomía es muy importante, es una gastronomía de alta calidad. Grandes chefs vienen también a comprar los productos a Mar del Plata, porque tenemos el cordón fruto-hortícola, una de las más importantes del país. Así que Mar del Plata ofrece, ya te digo, muchas cosas para seguir descubriéndola. ¿Cuáles son las expectativas para los años que vienen, entonces, en lo que es la organización de eventos? Bueno, hemos puesto muchas expectativas. Mar del Plata quiere seguir posicionándose como la primera en el interior del país, en congresos y convenciones. Y así lo seguimos trabajando, con el Buró de Congresos y Convenciones que tiene la ciudad de Mar del Plata. Y con seguir apoyando y postulando a la ciudad de Mar del Plata en los distintos eventos, no solamente de índole deportivo, cultural, sino de todas las ramas como hemos estado trabajando. Y como tiene hoy la ciudad de Mar del Plata, ya varios eventos pautados para el 2012, 2013, 2014. Así que seguimos trabajando en eso, por eso hoy también estamos en Expo Eventos. Y estamos justamente trabajando con el Buró y con la provincia de Buenos Aires para poder estar presentes en la mayoría de los eventos para postular a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias. Turismo de Visión Argentina, acaba de hablar con Valeria Méndez de la Secretaría de Turismo de Mar del Plata.